Jugadores del Atlético Morelia y de la América de los 80s y 90s se reunieron en un convivio previo al partido amistoso del Estadio Venustiano Carranza, en el que se revivió un añejo duelo de los jugadores de esas épocas. Estuvieron en sana convivencia tomándose fotos con sus admiradores. Marco Antonio Figueroa, el fantasma del área y el mudo Juárez externaron su apoyo a candidatos que participaran en las próximas elecciones en Michoacán. Los abanderados del PRI llevaron a los jugadores de ambos equipos una felicitación por hacer posible este mensaje a la afición que siempre ha apoyado a su equipo en las buenas y en las malas. Gracias por ver el video.